Prodejo anunció que inició proceso para devolver sus títulos mineros en Colombia. Tras este anuncio, congresista Didier Lobo asegura que se debería esperar la llegada de otra minera. Ape Cuello dice que Prodejo se comió la carne y le deja el hueso a Colombia, sentando un mal precedente en concesiones. Se conocen nuevas versiones de presunta agresión policial. La historia tomó otro rumbo. Mujer aseguró a RTA Noticias que también fue agredida, pero por quien en la versión anterior se hacía pasar de víctima. Se posesionó María Candelaria Montero Monsalvo como nueva directora seccional de fiscalías en el Cesar. Los exalcaldes Freddy Socarrás, Luis Fabián Fernández y Efraín Quintero llegaron a la Alcaldía de Valledupar. Hace tres años, Alcaldía de Valledupar no recibe un peso por publicidad exterior y el gobernador Monsalvo dice que interés separatista del sur es injustificado. Todo en cosas de la política. Víctimas del conflicto en La Paz, Astrea y El Copey recibieron beneficios colectivos. Alcaldía de Valledupar ofrece descuentos en impuesto predial para reactivar economía. Representantes de Mindeporte e Indupal inspeccionan construcción de escenarios deportivos. Reinaldo Rueda se estrenará como técnico de la Selección Colombia enfrentando a Brasil el próximo viernes 26 de marzo. RTA Noticias es la respuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto poder saludarles nuevamente a través del Canal 12 y también de nuestras plataformas digitales. Comenzamos nuestras informaciones conociendo nuevas versiones del hecho registrado el pasado 31 de enero en donde aparentemente hubo una agresión policial en contra de unos ciudadanos. Sin embargo, las versiones conocidas por RTA Noticias muestran que la situación fue diferente. Muy buenas noches y bienvenidos. RTA Noticias conoció otras versiones sobre el caso de la agresión de funcionarios de la policía al hijo del comerciante José Escorcia, propietario del restaurante Zipote Mondongo en Valledupar. Los hechos habrían iniciado en el barrio Las Delicias y no en Las Flores, como había dicho inicialmente el denunciante. Estaban dos jóvenes discutiendo. Cuando ellos comienzan a discutir, yo pito al trabajador y le hago señas que, ojo, frente. Dentro de mi carro yo llamo a la policía y les informo que están unos jóvenes discutiendo y que el joven está agrediendo a la chica. Lina Sandoval, una mujer que asegura fue víctima del hijo de Escorcia, dijo a RTA Noticias que el joven agredía a su pareja sentimental en el barrio Las Delicias de Valledupar y ella, junto a sus trabajadores, intentaron evitarlo, pero el muchacho reaccionó de mala manera. Cuando llegamos al sitio, él está en el piso jalándole el cabello, maltratándola. Mi trabajador se la quita y le dice, primo, suéltela. Cuando él se la quita, sin agredir al joven ni nada, el chico se ofende y le dijo, tú no sabes con quién te acabas de meter muerto de hambre. Mi nombre es José Escorcia y yo soy el hijo de Cipote de Mondongo. Según ella, su vehículo resultó afectado al ser impactado por piedras que, aparentemente, lanzaba el joven Escorcia. Se bajaron tres hombres con él. Uno es camisado gordo, que donde yo lo vea yo le voy porque no está capturado. Se bajan y uno alto que sale, gracias a Dios, en el video que ustedes pusieron ayer, ahí está el hombre, uno de mis agresores. Cuando se bajan, él dice, abre las manos y dice, ¿quién se metió con mi hermano? Y agarra una piedra de concreto que está afuera de la obra. Y todos agarran piedra, a tirar piedra a mis empleados. Lina Sandoval expresó que irá hasta las últimas consecuencias porque no es posible que un hombre que agreda físicamente a las mujeres esté libre y como si nada hubiera pasado. Resulta que yo no podía permitir eso porque yo tengo una fundación que es contra el maltrato de la mujer. Por eso me meto. Asimismo, puntualizó que de no ser por un ciudadano que hizo unos disparos al aire cuando el joven José Escorcia y sus compañeros les lanzaban piedras, las consecuencias hubieran sido peores. Cuando de repente llega alguien, no sabemos si era un policía de civil, no sabemos quién era, comenzó a hacer tiros. Este hombre hace seis, siete, no sé cuántos tiros y estos hombres después de tanto tirar piedra, ellos se acercan al carro y dicen, ya venimos, vamos por nuestras armas. Esta versión le da un nuevo rumbo a la historia, puesto que el comerciante José Escorcia denunció los ataques de la policía porque supuestamente su hijo no le entregó la cédula de ciudadanía a los uniformados. Mi hijo es detenido en la carrera 19D, 1502, donde llega una patrulla inicialmente y le pide la cédula de ciudadanía y los documentos de su vehículo. Mi hijo en su momento no tiene la cédula, se dispone a grabar y los policías se molestan. La otra versión de los hechos la entregó a RTA Noticias el teniente coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante operativo de seguridad ciudadana en el Cesar, quien indicó que los servidores públicos fueron agredidos primeros por el joven en medio del procedimiento. Al llegar la patrulla y solicitar al conductor de este automotor que descendiera al mismo para inmediatamente realizar la investigación y esclarecimiento de lo que se nos está informando el 1-2-3, este arremete agresivamente contra la patrulla del cuadrante, donde por palabras oeses, asimismo, de manera física, agrede a los policías. Agregó que los familiares de Escorcia intervinieron y agredieron a los policiales, por lo que fueron trasladados al CAI de Garopal. Inmediatamente del mismo lugar, en uno de los establecimientos públicos que se encuentran ubicados en el sector, salen unos familiares los cuales inmediatamente agreden a la patrulla y se inicia este conflicto, por lo cual motivo se inicia la mediación conduciendo a estas personas al CAI de la localidad para inmediatamente realizar el procedimiento por ataque a servidor público y esclarecer el hecho que se venía presentando, que lo cual era la agresión hacia la mujer o la compañera sentimental del conductor. La policía del Cesar adelanta las investigaciones internas para darle claridad al hecho que se presentó la noche del domingo 31 de enero. Por tal motivo se coloca a disposición de autoridad competente, la cual pues para esclarecer el hecho que se había perpetuado minutos antes y casi mismo con la compañera sentimental del conductor de este automotor. Cabe anotar que en este momento también estamos investigando, llevando a cabo las investigaciones internas para terminar de esclarecer el hecho suscitado. Frente a las denuncias de las tres partes y las versiones de los involucrados, serán las autoridades competentes, caso Fiscalía y Procuraduría, las que determinen quién tiene la razón en este caso. Ya está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Iván Retamosopolo para contarnos detalles de lo que ha sucedido con la decisión de Prodeco de entregar sus títulos mineros. Eduardo Iván, buenas noches, bienvenido. Ubaldo, buenas noches, saludo cordial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Vamos con las informaciones. Prodeco anunció que inició proceso para devolver los títulos mineros en Colombia. A través de un comunicado, el Grupo Prodeco anunció que iniciará el proceso de devolución de sus títulos mineros en el país a través de la Agencia Nacional de Minería. Así, asegura que las minas permanecerán en cuidado y mantenimiento hasta que el proceso formal derivado de la renuncia de dichos títulos se haya surtido. La compañía hizo el anuncio luego de que en diciembre pasado la ANM negara la solicitud de suspensión de operaciones que hizo el Grupo Prodeco para las minas de Calenturitas y la Jagua en Cesar. Esto llevó a que el grupo adelantara una nueva revisión operativa, concluyendo que el reinicio de las operaciones mineras no le resulta económicamente viable. La compañía manifestó que la decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante. Añade que durante los últimos 30 años de su actividad minera en Colombia, ha invertido más de 3 billones de dólares y pagado alrededor de 3 billones de dólares en regalías e impuestos. Frente al futuro de sus trabajadores directos, que son 1.200, Grupo Prodeco aseguró que los apoyará al igual que a sus contratistas y las comunidades vecinas en relación con el impacto que se genere tras la decisión de renunciar a sus títulos mineros. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. A raíz de esta decisión de Prodeco, el congresista Alfredo Apecuellos se ha pronunciado diciendo que Prodeco se comió la carne y entregó los huesos al gobierno colombiano, poniendo un mal precedente frente a las concesiones y los títulos mineros. En igual sentido, se han pronunciado otros congresistas rechazando la decisión de Prodeco, pero también diciendo que vendrá una situación complicada para el departamento de Cesar en tema de regalías. Por su parte, la diputada Claudia Margarita Azuleta ha dicho que hay que revisar las inversiones de regalías que serán a futuro a raíz de esta decisión de Prodeco. ¿Qué ha dicho el congresista Didier Lobo Chinchilla? Hoy hablamos con él telefónicamente. Este es un tema que nos preocupa a todos y que en el día de hoy, en horas de la mañana, tuve una conversación con el señor Nicolás de la empresa Prodeco, donde me notificaba notificaba de la decisión que la empresa tomó, de esta decisión de presentar una solicitud de devolver la concesión minera ante la Agencia Nacional de Minería. Estos son unos temas que a nosotros nos preocupan. Si bien es cierto que esta empresa lleva un año de estar paralizada, pues tenemos la esperanza que con la negativa de la Agencia Nacional de Minería pudiese, en el mes de marzo, poder arrancar labores. Siempre le hemos venido diciendo a esta empresa, hombre, se comieron las maduras. Ayúdenos en esta época tan difícil para el mundo entero, para el país, pero también para el eje minero. Hoy creemos que la empresa está dando un paso al costado, pero que también deja la posibilidad, que es lo que podemos nosotros rescatar de esta difícil situación que vive el centro Cesar, es que entre otro operador, que lo puedan licenciar otro operador, para que independientemente de las condiciones se reactive la extracción del carbón y de esta manera se pueda reactivar la economía y generación de empleo con otra empresa. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero bueno, durante años nos quejamos también por la forma y el desapego de la empresa Proreco hacia el tema laboral. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Nuestro saludo ahora de muy buenas noches para Andrea Rodríguez, quien ya está con nosotros aquí en RTA Noticias. Soy habitante del conjunto Cerrado Fortaleza, el cual está ubicado vía La Mesa. En este momento me encuentro saliendo de donde vivo y pues lo ideal sería pasar por la urbanización Miraflores, que queda más algo derecho, ¿cierto? Entonces mi denuncia en este caso es que los habitantes de la urbanización Miraflores, por su propia cuenta, cerraron la calle, es decir, lo pusieron como un conjunto cerrado sin serlo. Como ustedes pueden observar, ellos mismos colocaron una valla donde creen, o mejor dicho, cerraron la urbanización como un conjunto cerrado para que nadie pueda pasar. También tenemos aquella parte que tiene un encerramiento también, pero como lo están habitando, por ahí es que tiene que pasar uno. Pero lo ideal es que si esto es una urbanización y no es un conjunto cerrado, pues lo ideal es que quiten esas vallas para poder transitar libremente. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, Genio Cell, mucho más que celulares, última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a adelantar tu renovación del registro mercantil, registro nacional de turismo, registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo te invitamos que renueves tu registro único proponentes RUP cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Clínica Erasmo. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Historias Urbanas es nuestra sección que conoce la voz de los ciudadanos en cada uno de los sectores de Valle de Upar. Estuvimos en un sector apartado de nuestra capital para conocer cómo están haciendo allí los estudiantes y los padres de familia para que sus hijos asistan a las clases virtuales. Margarita Eguis hizo el recorrido. Historias Urbanas. Ubicados en el barrio Tierra Prometida, detrás del colegio Milciades Cantillo, vamos a indagar a los padres de familia sobre el regreso a clases de sus hijos. Señor, cuéntenos cómo ha afrontado el regreso a clases de sus hijos. Bueno, en una situación muy crítica porque hasta el momento, como todo va a ser virtual, videollamada, entonces no hay los medios de comunicación porque hasta el momento los celulares se han dañado. Entonces, viendo la situación que tenemos en este momento a través de la pandemia, no podemos ingresar a clases esperando a ver qué se soluciona. Tampoco nos han dado tablets. Dijeron que habían dado unas tablets, pero tablets de adónde, si no las hemos visto. Entonces, qué sé, que si las entregaron, que las entreguen a los niños que las necesitan. Porque hay muchos niños que están quedando sin clases. Muchos niños que no han presentado clases porque no tienen tablets, ni tienen celulares. Los papás ni tienen nada. Entonces, están en comunicado. Entonces, ¿cómo van a ganar el año si no tienen nada de eso? Nuestros hijos están padeciendo porque especialmente los teléfonos no sirven casi para ellos conectarse. Donde hay muchos niños, un solo teléfono no alcanza. Tenemos una necesidad muy grande y es la forma de trabajar con nuestros niños en el colegio. No tenemos los recursos físicos para realizar las tareas. Hasta el momento, esto es lo que nos han comentado los padres de familia y su situación de regreso a clases. Margarita Eguis para RTA Noticias. A la dirección seccional de fiscalías en el Cesar ya llegó el reemplazo para Lucy Vidal, quien ocupaba ese cargo y lo dejó para asumir en la Procuraduría General de la Nación. Ante el subdirector regional de Apoyo Caribe de la Fiscalía General de la Nación, Guillermo Alberto de León Bustos se posesionó como nueva directora seccional de la entidad en el Cesar, María Candelaria Montero Monsalvo. He sido designada por el señor fiscal general de la Nación como directora seccional de fiscalías del departamento del Cesar encargada. La funcionaria es abogada de la Universidad Católica con especialización en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia. Su amplia trayectoria inició en el Poder Judicial como oficial mayor en un juzgado de instrucción criminal, secretaria de un juzgado penal aduanero. Lideraremos la lucha importante con el abigeato que viene azotando a los ganaderos de esta región. Así también combatiremos la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, el microtráfico, el narcomenudeo y los homicidios dolosos. Se ha desempeñado como inspectora de la Policía en la Permanente Central de Valledupar, secretaria general del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar. En el año 1996 ingresó a la Fiscalía General de la Nación como fiscal local. Ese trabajo de la Dirección Seccional de Fiscalía estará a disposición de la ciudadanía para hacer también un trabajo articulado con todas las autoridades, tanto la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI. En 2001 desarrolló funciones como fiscal seccional. Además, ha realizado tareas en propiedad como fiscal delegada ante jueces penales del circuito. Fiscal delegada ante el Tribunal desde el año 2016 ha trabajado como fiscal antinarcóticos de Valledupar. La nueva directora seccional reemplaza en el cargo a Lucila Vidal Luque. Se ha cumplido hoy un evento académico en el sur del departamento del Cesar organizado por la Universidad Ariandina Valledupar. Con la participación de Helca Gutiérrez, rectora de Ariandina Valledupar, también estuvo la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Aguachica y el exalcalde de Barranquilla, Álex Char Chalhú. Cosas de la política. Ya sabía yo que los me gusta y retuit de Freddy Socarrás reales a los trinos de Melo Castro González no eran gratis. Y se confirma con la llegada de un familiar suyo a la oficina jurídica de la alcaldía de Valledupar. Se trata del exdefensor del pueblo y excontralor municipal de Valledupar, Omar Contreras Ocarrás, pariente de Freddy's. Hay que recordar que Freddy's Ocarrás apoyó a Ernesto Orozco Durán. Pero bueno, en la política, nada es definitivo. Aunque me dijeron que la llegada de Andrés Arturo Fernández a la gerencia del área metropolitana de Valledupar es por su amistad con Melo Castro González, en el fondo, muy en el fondo, es su padre, Luis Fabián Fernández, quien regresa a estar en el gobierno municipal. Otro exalcalde que llega al gobierno de Melo Castro González es Efraín Quintero, quien fue alcalde de Agustín Codazzi. Su hijo, que lleva su mismo nombre, asumió como secretario de obras de Valledupar. Ya los contradictorios de Castro González comenzaron a criticarlo porque importó desde Codazzi un secretario de obras. Falta ver si Quintero conoce las calles de Valledupar. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, dijo que quienes tienen intereses separatistas en el Cesar no tienen ninguna justificación porque el sur del departamento ha recibido una gran inversión en los últimos 10 años. Auguró poco éxito la intención de quitar al Cesar los 10 municipios del sur. Tras un derecho de petición presentado por el abogado Belisario Jiménez Luquez, la alcaldía de Valledupar le confirmó que desde 2018 el gobierno municipal no recibe pago de publicidad exterior a pesar de existir en la ciudad decenas de vallas publicitarias instaladas en sitios estratégicos. Belisario me dijo que particulares explotan económicamente la publicidad exterior visual y no pagan impuestos de avisos y tableros al municipio de Valledupar. Habrá que averiguar cuánta platica se ha perdido allí. Cosa de la política. La alcaldía de Valledupar ofrece descuentos en impuesto previal para reactivar la economía. La alcaldía de Valledupar informó que desde ya dispone para los contribuyentes un paquete de alivios tributarios durante el 2021 con el fin que no se caigan con sus deberes como ciudadanos y de esta forma se coopere en el mejoramiento económico del municipio. Además de estos incentivos tributarios, la alcaldía ofrece un análisis e intervención de la Ley 550 Ley de Pasivos y hacer parte de la línea Bancóldez, una nueva solución de créditos dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores, según dice el comunicado de prensa de la administración. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Carlos Araujo Castro, la Administración Municipal en el marco de la emergencia económica mediante el Decreto 840 de 2020 incrementó los incentivos por pronto pago para el impuesto previal unificado. Fue un incremento de cinco puntos que firmó el alcalde Melo Castro González para que los contribuyentes se pongan al día. Los descuentos quedaron establecidos de la siguiente manera. Un 20% para quienes paguen antes del 31 de marzo, un 15% para los contribuyentes que cancelen entre el 1 de abril y el 30 de mayo y finalmente 10% pagando hasta el 30 de junio de 2021. La selección Colombia de la mano de Reinaldo Rueda iniciará en este 2021 las eliminatorias oficiando como local ante Brasil. Próximo viernes 26 de marzo ante la selección carioca. A las 5 de la tarde se jugará este compromiso en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Una pausa de comerciales, ya retornamos con más información. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Baylupar para el Valle del Reucesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a adelantar tu renovación del registro mercantil. Registro Nacional de Turismo, Registro Único Nacional de Libranza y Registro Entidades Sin Ánimo de Lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos a que renueves tu Registro Único Proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Baylupar, para el Valle del Reucesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres, estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis, todos ellos y muchos más, hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y supermercados Mi Futuro, les decimos gracias. Muchas gracias. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos, para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Pan 5. Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposite en los buzones autorizados, las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos, y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, y el gran premio mayor, 10 novillas. Las víctimas del conflicto en los municipios de La Paz, Astrea y El Copey recibieron beneficios colectivos. La Unidad para las Víctimas Territorial Cesar La Guajira entregó esquemas especiales de acompañamiento comunitario en los municipios de La Paz, Astrea y El Copey, dirigidos a mejorar infraestructura, vías, adecuación escolar, dotación tecnológica, equipos biomédicos y de emergencias, producción agrícola y seguridad alimentaria, entre otros sectores. Víctor Hugo Mosquera, director de esta entidad en El Cesar, manifestó que la entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario se materializó por un valor superior a los 340 millones. Añadió que con este programa enfatiza el desarrollo de temas esenciales para la población afectadas por el conflicto como son su generación de ingresos y sus medios de subsistencia. De acuerdo con Mosquera, el diálogo hace parte de la articulación institucional que lidera la unidad para hacer cumplir todo lo que tiene que ver con la política pública de víctimas en materia de atención, asistencia y reparación de esa población. Representantes del Ministerio de Deporte y también del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar e Indupal realizaron una visita por diferentes escenarios deportivos de la capital del Cesar. Representantes del Ministerio de Deporte y del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar e Indupal inspeccionaron las obras de los polideportivos multifuncionales de la urbanización Nando Marín y del barrio Nuevo Amanecer para determinar los avances y verificar el cumplimiento de los plazos en las ejecuciones de los proyectos. Estimamos entregar las obras la primera semana de abril si todo marcha positivamente, si todos los permisos los tenemos al día y por supuesto todo lo que se refiere a la urbanización del proyecto a la placa y techado de la misma para que lo podamos complementar. La directora de Recursos y Herramientas del Ministerio del Deporte Diana Carolina Abretón en compañía del director de Indupal Jailer Pérez García evaluaron el desarrollo de las dos obras en las que se invertirán más de 4.500 millones de pesos y generará más de 150 empleos directos e indirectos. Contribuye esto con la mano de obra y el empleo directo e indirecto en nuestro municipio pero además de eso también aumentamos la infraestructura deportiva porque Valledupal tiene el compromiso nuestra administración municipal de una ciudad deportiva. Respecto al Polideportivo del Nuevo Amanecer que beneficiará a más de 6.000 personas del sector y de los barrios como La Roca, Villa Yanet, La Nevada y El Refugio el proyecto avanza en un 60% y se estima sería entregado el próximo 20 de marzo con una inversión de 2.388 millones de pesos. Con la Alcaldía del Mello pues estamos trabajando de la mano para poder sacar adelante estos nuevos acúbete para el Valle de Upar sobre todo con Indupal con el sugerente. El seguimiento institucional de las obras también tuvo injerencia en el escenario deportivo que se construirá en la urbanización Nando Marín cuyos trabajos están en un 42% y se calcula estarían terminados a finales del mes de marzo o principios de abril. Lleguemos al final de esta emisión de RTA Noticias volveremos muy pronto en nuestras plataformas digitales con la actualización noticiosa mañana a las 6 y 30 a través del canal 12 muy buenas noches de RTA Noticias de RTA Noticias